El MIG es el primer viaje grande que he tenido en mi vida por el fútbol. Nunca había venido a España. Ha sido una experiencia muy bonita porque todo lo que está acá en Chile casi no se ve. Jugo a Andorra, a l'Enfá, y juego desde muy pequeña, desde que tengo 5 años. He jugado toda la vida con nois y yo ya desde pequeña me quedaba en una samarreta del Barça de frente de la tele a mirar el partido. ¡Vamos! ¡Dale, va! ¡Hara sí, eh! ¡Hara Cridel! Es muy normal que llegara a un campo y que la gente se sorprenda porque el árbitro no sea un hombre, sino que sea una mujer. Está por detrás ella. Aguanta un poco la línea, ¿vale? Y el pie tiene que ir así por delante, no así, ¿vale? Por ejemplo, el apoyo de fútbol femenino. Allá en Chile, torneos femeninos se ven muy pocos, entonces que igual muy agradecida de las personas que organizaron esto. ¡Dale, dale, lo tenemos ahí! ¡Dale, dale, dale! Tomé el fútbol como un refugio para sacarme de los momentos malos. Siempre trataba como de distraerme con el deporte del fútbol. Ahora que se nos comença a considerar iguals y que omplimos igual los estadios y que juguemos igual, que también tenemos afición nosotros, que tenemos gente que nos apoya, gente que nos va a ver, espero que en un futuro nos tratemos de igual a igual. Hoy la intensidad a 200. Si de normal surge 100, pues hoy 200. Principalmente lo que aportamos las árbitras en este mundo, digamos que mayoritariamente ha sido masculino, es una nueva visión, digamos, de que se empiecen a ver más mujeres en el campo, ya sean árbitras o jugadoras, que se empiece a dar a conocer el fútbol femenino y cada vez sea algo normal verlo, jugarlo o simplemente seguirlo. Si seguimos así, demostrando que tenemos las mismas capacidades que los hombres en este mundo, progresivamente vamos a ir subiendo hasta que llegue un punto en el que estemos los dos al mismo nivel.